Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Draida Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Relatos de los cuentos de la cripta. Parte 16 El primero nos presenta a un demonio de la velocidad interpretado por Brad Pitt, en su búsqueda de ser el mejor. El segundo es una lección repugnante para conquistar corazones solitarios. Y el tercero relata la historia de un hombre codicioso enamorado de dos gemelas. ¿Se quedará con ambas? ¿O con ninguna? ¡Comenzamos! Yo presento los cuentos de la cripta. Relato número 1 Cuidado con la luz roja, el rey de la carretera. Motores encendidos y buena música, así la carrera infernal arrancó. No todos daban la talla para ser demonios de la velocidad como Billy. Buscando un reto más emocionante, pronto fue a ver a una leyenda desaparecida. ¿Una patrulla de policía? No estaba seguro si era la dirección correcta. Habría que comprobarlo. En cuanto mencionó el nombre, lo supo. Iceman. Aquel oficial era el corredor invicto. Por la noche el malandro con cara de Brad Pitt reapareció. Le importaba un carajo la presencia de su hija, solo quería una carrera. Tal vez medio kilómetro en línea recta, eso era todo. Sin embargo, las palabras del oficial no fueron las esperadas. Te equivocas chico, yo me llamo Joe Garrett, dijo el oficial retirándose del lugar. Billy por su parte se negaba a tomar uno como respuesta. Existían otras formas de llamar su atención. Una que seguro al famoso Iceman no le gustaría. Ganarse la confianza y cariño de Carrie no fue difícil, pues al igual que a su padre le excitaba la velocidad, quizás un pequeño regalito hizo falta para que la leyenda aceptara finalmente volver. El oficial quedó petrificado a leer dicho mensaje. Iceman escapa de la policía. Fallecimiento de adolescente. Recuerdos amargos que era mejor olvidar. No pasó mucho para que la seducción e insistencia de Billy dieran frutos. Aunque esa carrera terminó siendo interrumpida, el oficial tuvo la certeza que ese delincuente era una verdadera amenaza. El asunto fue de mal en peor al distinguir su auto fuera de casa. El hijo de su madre estaba usando a Carrie para ponerlo en su contra y usando el accidente de hace años de Iceman para obligarlo a correr. Solo te pido una carrera Joe, una sola, eso es todo, dijo Billy con un tono hostil. El oficial Garrett se quedó sin opciones cuando su propia hija Carrie huyó con él. Muchos años habían pasado, pero la leyenda de Iceman tenía que regresar. A Billy por supuesto que le encantó escuchar esa actitud, pero digamos, tuvo que asegurarse que se hiciera al duelo a como de lugar. Las reglas eran simples. Si Iceman ganaba, recuperaba a su hija. Pero si perdía, el demonio de la velocidad la eliminaba. No puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. Billy aseguró que no solo era listo, sino también un desalmado. De esta manera, Joe Garrett fue a visitar a un viejo amigo. Quien a su vez guardaba a su ex amante. Llegada la medianoche, los rivales se encontraron cara a cara en las afueras de la ciudad. Claro que Carrie quiso acabarlo en cuanto pudo, pero por órdenes de su padre no lo hizo. El oficial tenía otros planes para Billy. No saldrás librado de esta, muchacho. Te acabaré. Fue lo último que dijo el oficial antes del gran momento. Motores encendidos y buena música. Así la carrera infernal arrancó. Cambio tras cambio, los autos rugían como nunca antes. Hasta que la experiencia venció a la juventud. En distintas formas. Pese a la fulminante derrota, Billy sintió satisfacción. Había perdido contra el mejor, no había duda de eso. Como saliendo de entre las llamas, el rey de la carretera regresó a casa. Mi puntuación para este relato. Tres calaveras. ¿Cuál es tu puntaje? Relato número 2. Una historia de sentimientos oscuros. Solo corazones solitarios. ¿Está la señora preparada para cenar? Durante una cálida noche, Howard Prince había preparado una exquisita cena para dos. Solo para dos. El vino era tan dulce y sincero como su cariño. Sabía cómo llegar al corazón. Más aún si la novia era una anciana multimillonaria que cumplía sus caprichos de negocio. ¿Casa fortunas? En absoluto. Él solo administraba el dinero, no era un oportunista. Papel firmado. Bueno, sí lo era. Tan solo un poco de ese vino la convirtió en su nueva víctima. A ver, a ver. Howard Prince no se veía a sí mismo como una mala persona. La señora Matilda se fue tan feliz como la señora Gerucha. O como la viuda Estelita. O Doña Toña. Todas bajo tierra. Sin embargo, Howard no esperó escuchar una desagradable noticia. Según su socio Morte, la policía había congelado el fondo de la última para iniciar una investigación. La única alternativa entonces viable era irse al extranjero. Ante esto, la respuesta de Prince fue rotunda. El plan era desplumar a una vieja más y eso es lo que pienso hacer. Él no era consciente, pero aquella decisión pronto traería terribles consecuencias. Soñando con su jubilación, el joven oportunista buscó a su siguiente Sugar Mami. No debería ser tan joven, pero tampoco tan vieja. Elfie Glackman, de 67 años, encajó muy bien. Quería solo compañía, ¿eh? Howard era el perfecto candidato para ese trabajo. Vaya que lo era. Conseguir su número y dirección fue sencillo. Es más, el mismísimo Tom Hanks se lo dio. Al igual de sencillo fue presentarse en su lujosa morada y convencerla de sus humildes intenciones. Voy a serle sincero, no necesito su dinero. Incluso tuvo que inventar una historia de que su pitufín no funcionaba para que ella no sospechara. No obstante, la señora Glackman lo encontraba muy similar a su difunto marido. Mismo porte, mismo carisma, mismo problema de disfunción. Así que se propuso ayudarlo poniéndolo como un toro. Merlina, explícales. Tuvieron sexo. A la mañana siguiente una inusual carta dejó helado a Prince. ¿Otra? Detente antes que sea demasiado tarde. Howard de inmediato tuvo que salir de allí, prometiendo claro que iba a volver. Ya saben, por amor. Seguramente se trataba de su socio Morty, ese maldito lo estaba chantajeando. Quería todos los millones ahorrados para sí mismo. Yo no fui, no tengo idea a qué te refieres. No hagas esto. Le rogó por primera y última vez. Al cabo de un tiempo llegó el matrimonio y las palabras que tanto quería escuchar. Ayer llamé al banco y les dije que te pusieran como titular de todas las cuentas. Su felicidad por desgracia fue interrumpida por otro sobre. ¿Otra más? Lo que haces con esas mujeres es un crimen. ¿Cómo no lo vio antes? Era ese desgraciado de Tom Hanks. Él le daba las citas después de todo. El chantaje sí que es un crimen. Exclamó Howard mientras lo eliminaba. Para su mala suerte las complicaciones continuaron. El mayordomo quien ya había descubierto su macabro modelo de negocio lo enfrentó. Prince sabía que ese señor no era alguien malo. Él por lo contrario sí lo era. Cuando finalmente estuvo a solas con su querida Elfie propuso un brindis con el mejor vino de la casa. Ella totalmente ciega de amor bebió y bebió. Y se murió. ¡Ah, te creas porque el aceño seguía con vida y no dudó en arremeter contra su colágeno! Listo. Ahora sí la fortuna era de Howard. Como una pesadilla interminable pronto recibió una nueva carta. Te espero en el cementerio. ¿Quién rayos podría ser? Prince ya había acabado con cada uno de los sospechosos. Ya en el camposanto el guardián del sitio declaró ser el autor de las cartas. Decía que unas mujeres le habían susurrado las palabras desde el más allá. Howard no pudo con tanta estupidez. ¿Qué estás hablando? Van a por usted. ¡Corran! Estaba harto de chantajes. Aunque en cuanto descubrió que la tumba de su última esposa estaba vacía. Estoy aquí, Howard. ¡Ah, la chucha! Las voces espectrales eran de Elfie y también de la señora Gerucha, de la viuda Estelita y de Doña Toña. Ellas no podían vivir sin él y tampoco podían morir sin él. No solo tomarían su corazón sino también su cerebro, hígado y pulmones. ¡Voy mamá! Mi puntuación para este relato Tres calaveras ¿Cuál es tu puntaje? Relato número 3 Este regalo gemelo de horror se llama Desdoblamiento de personalidad Las apuestas estaban listas. El miserable hombre calvo que las puso no. Él incluso estaba arrepentido ya que no sabía jugar. Aparte, su hijo necesitaba una operación con suma urgencia. Por suerte escuchó una voz que le animó a seguir. ¡Hazlo! Solo necesitas un dos y tendrás mucho dinero. A un sudoroso pero lleno de valor el miserable siguió jugando. Dame un dos. Bingo Los billetes cayeron en sus manos. En forma de agradecimiento quiso darle un porcentaje a su ángel de la guardia llamado Víctor pero en lugar de aceptar ese dinero gratis le propuso ser socios. Él tenía un negocio sumamente rentable libre de impuestos y ganancia doble asegurada. Después de todo el número dos era su amuleto. El pobre es pobre porque quiere. Le aseguró y dijo más cojudeces del estilo. Ante esta oferta el señor no dudó en firmar un cheque con sus datos. Cayó redondito en la estafa. Si bien Víctor solía divertirse con ingenuos así como anhelaba dar un golpe millonario para vivir tranquilo el resto de su vida. La dama que pagó esa noche tuvo que escuchar todo eso y también sobre su fantasía. Siempre he querido hacerlo con gemelas. Siempre jugando al número dos. En los próximos días el susto con dos gatos negros que casi ocasiona un accidente lo llevó a una extravagante mansión. Hola. Al parecer el propietario era un famoso arquitecto con hijas... No se mueva. Ay, 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 gemelas. Abril y junio. ¿Qué ha pasado con mayo? A través de su mágica labia el estafador se ganó su confianza. Es más, reiteró y reiteró mintiendo que admiraba mucho el trabajo de su difunto padre. De esta manera supo que ellas no solían salir ni recibir visitas. Según sus palabras las personas en general las buscaban por puro interés. El motivo... No me digas que no sabías que estamos valoradas en dos billones. Víctor estaba con doble racha. A pesar que el momento fue interrumpido por el servicio de autos Víctor y las gemelas quedaron en volverse a ver. Conforme salía con ellas a la par y por separado fue contando sus anécdotas a las amigas que contrataba por la noche. Abril y junio no eran tan inocentes como aparentaban. Tenían impulsos carnales y extraños. Todo el mundo tiene un lado oscuro ¿no es así? Sufre desdoblamiento de personalidad. Mi hermana y yo no tenemos secretos. Una de las dos es un poco más hermosa que la otra. Así es. Víctor dio vuelta como pollo a la brasa a las hermanas. Sin embargo esto no era suficiente para él. Si se casaba con una solo recibiría el 50% de la herencia así que pensó en una sucia estrategia para resolverlo. ¿Un hermano gemelo? Su excéntrico dice que hermano se llamaba Jack. Trabajaba en Sudáfrica, era un hombre de negocios, bla 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 bla. Fue cuestión de tiempo para que las bodas llegaran. Abril se casó con Víctor y junio con Jack. bingo. La excusa recurrente para no coincidir o para no estropear su plan eran los viajes de trabajo. Siempre podemos compartir. Por desgracia un descuido suyo hizo que las gemelas descubrieran el teatrito. Al parecer ese hombre no era suficiente para las dos. Víctor por su parte no tardó en encontrar las notas que ellas dejaron a propósito. Gemelas acusadas por crimen contra arquitecto. Efectivamente esas hermanas habían acabado con su propio padre. En cuanto abrió los ojos el estafador escuchó la confesión. Nuestro papá nunca fue suficiente. Solo era uno y nosotras dos. Tuvimos que dividirlo. Nos gusta compartir. Dijeron casi en coro. ¿Dividirlo? ¿Compartir? Víctor pronto supo a qué se referían. Tal y como habían dicho antes las gemelas compartían todo. Absolutamente todo a partes iguales. Mi puntuación para este relato 5 calaveras ¿Cuál es tu puntaje? Recuerda estimado joven o señorita dejar tu puntaje y un comentario chévere sobre qué tal te parecieron estos relatos o cuál fue tu favorito ya sabes por qué porque chévere cambio y fuera por esto hay muchas cosas más gracias a todos gracias a todos por su apoyo gracias 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 Gracias.